Y el coronavirus realmente está afectando a distintas partes del mundo, uno de los puntos, uno de los sectores en los cuales se está viendo afectado es en el área de Italia, según se da a conocer la agencia de Francia. Última hora Toscana y Sicilia en Italia son afectadas también por el nuevo coronavirus, según se da a conocer una turista de Lombardía dio positivo en Sicilia. Un hombre con negocios en Asia llegó directamente a Toscana, lo cual eleva la cifra de regiones afectadas en este sector de Italia. Italia ya registra varios casos de coronavirus, según se da a conocer la primera persona que fue infectada era una turista que llegó de Lombardía y dio positivo en el área de Sicilia. Luego algunos sectores en los alrededores, el área de Toscana, Sicilia, además se eleva ya este número precisamente, así que las autoridades italianas están trabajando arduamente y están tomando las medidas de precaución respectiva. Según se da a conocer el lugar, el punto donde esta turista, la primera que llegó a Sicilia, que es Lombardía, ya supera en Lombardía, que es el lugar donde ella es originaria, los 200 casos de personas con coronavirus.